Hola, bienvenidos a Loto Meraki. Mi nombre es Edgar K. En esta ocasión haré un jabón pintando con maica. Este proceso en particular lo disfruto mucho y me relaja mucho. Espero ustedes lo disfruten y si relajen conmigo, esta misma técnica la pueden utilizar para otros proyectos como esta flor por ejemplo. Y bueno, espero lo disfruten. No olviden suscribirse, darle like al video para seguir subiendo contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.